Música Me he notado por las malas decisiones Haciendo de olvidarlas escribiendo mis canciones No hay nada vale, solo seguir en el viaje No quiero perder tiempo, así que olvide el equipaje Es mi vida maravilla la que brilla En madera de la fina soy la astilla Una plegaria dedicada a las almas de la gente Que me dijo nunca viva de rodillas No, no me quiero de repente Agarro una botella y me pierdo en el presente No, no me impresiona que a la gente Le vendas tus ideas de que eres un demente Destacado, donde juego, bien aliado A ver si es cierto, pendejere, ven y niégamelo Despreciado, juzgado, revolgado En la mierda, pero mira, puto, los asos controlo La vida te da ventaja Me ha quedado claro que se trata de venganza Solo, no la dejes estirada Porque no vuelve atrás Yo no creo en el karma Más sabe que el diablo por bien Pero ese niño está cansado De saber que solo es un pobre diablo Por más que intento yo no puedo perdonar Siempre le encuentro más de cuatro patas a ese pinche gato Y dejaré de soñar que en este puto mundo Todo siempre se va a arreglar Esa manía de confiar en la gente equivocada Que apuñala por la espalda pinches haters de cagada Ven y díbelo en mi cara Aquí alguien se ve mal y no soy yo Motherfucker Ey, no funcionó, trupudo Agarra el pedo, nena, aquí en la group Y eres tú, de club en club Algo no va bien Pero voy a dejar mi sello, please understand Lo tengo decidido, mi destino clandestino Pagándole la fogata con mi furia de canino JMS, Andelito Siempre el support Línea fina Línea fina Línea fina